No hace falta presentación, ya que Reddit es una de las redes sociales más visitadas actualmente y una de las mejores. En Reddit entre toda la comunidad y variedad de contenido, han surgido ciertas anécdotas y experiencias que han pasado por la vida de miles de usuarios, las cuales hoy las comparten con nosotros. A la par de discusiones extensas de usuarios sobre sus experiencias oscuras, que estoy seguro que te van a aterrorizar, y aquí te presentaré algunas de ellas, que son bastante interesantes. Ahora ponte cómodo porque estas son... 5 historias espeluznantes de Reddit. 5 historias espeluznantes de Reddit. Una casa abandonada de dos pisos. Hice una exploración muy superficial, me di cuenta que sería una buena experiencia para explorar, si venía con equipamiento, acompañado y de noche. Una semana después volví con un amigo de mi cuadra, entramos a los talleres, no había más que mugre y suciedad, luego de estar un rato explorando el lugar, decidimos explorar más a fondo la casa, en varias habitaciones había ropa rota y sucia por todo el suelo, encontramos un corredor que daba con otras dos habitaciones, las paredes estaban en un estado deplorable, tanto que cuando las pateábamos se movían y trozos de concreto caían al piso. A medida que pasábamos por los distintos cuartos, nos íbamos quedando en completa oscuridad, sólo dependíamos de la luz de nuestras linternas. Decidimos adentrarnos un poco más a ver si había más habitaciones, subimos por la escalera al segundo piso. Recorriendo las demás habitaciones, llegamos a la última habitación y encontramos unas 7 velas que se notaban que habían sido apagadas recientemente, en el centro de las velas había algo dentro de una bolsa pequeña, algunos frascos pequeños, sin razón aparente. Fue entonces cuando escuchamos pasos apresurados que venían hacia nosotros, al darnos cuenta que alguien venía, decidimos salir rápido de ahí, no paramos de correr hasta salir totalmente del sitio. Una vez salimos, nos detuvimos un minuto para descansar, pero no duró mucho ya que nos dimos cuenta que alguien nos estaba siguiendo, seguimos corriendo hasta llegar a una calle con iluminación y personas, entramos a una tienda para pasar el susto y recuperar fuerzas. Jamás volví a pasar ni cerca de ese lugar. Cuando tenía 11 años, mi familia vivía en un pueblo a unas horas antes de la ciudad. Era época de invierno, y la nieve ya abrazaba las calles, mi hermano y yo salimos a jugar un poco ya que era de día, y queríamos aprovechar antes de que empeorara el clima. La casa en la que vivía mi familia estaba muy cerca de un bosque, así que siempre mi hermano y yo íbamos a explorar, ese día no sería la excepción. Luego de jugar entre la nieve, nos adentramos al bosque y llegamos a un pequeño lago que no habíamos visto antes. El lago en sí ya estaba congelado, pero aún no se veía sólido, empezamos a arrojarle piedras para ver si se podía romper. Luego de estar un rato lanzando rocas, vimos que al otro lado del lago había un auto lleno de nieve, el cual estaba abierto, pensamos un poco de cómo podíamos ir hacia donde se encontraba ese auto sin mojarnos y planeamos cruzarlo, ya que no se veía que fuera tan profundo, lanzamos rocas enormes para poder saber cuánto era su profundidad, a pesar de estar lanzando entre los dos rocas y troncos, no veíamos que tuviera un fondo, era como un gran hoyo lleno de agua. De pronto escuchamos una serie de ruidos, buscamos de dónde venían, y luego de escuchar un poco más, supimos que provenían del agua. Yo me asusté y me hice para atrás, y le dije a mi hermano que nos fuéramos de allí, el agua empezó a moverse como si algo intentara llegar a la superficie. Solo escuché a mi hermano decir, corre, sin pensarlo salí corriendo así a la casa, pero no recordaba en dónde quedaba, ya que el clima repentinamente empezó a empeorar, y no podía recordarlo por el miedo, así que bajé la velocidad y volteé. Vi a mi hermano con una cara de terror que nunca había visto en él, y más atrás algo que se arrastraba como una serpiente y venía hacia nosotros, no sé cómo describir a eso, solo que no era un animal, ni nada que alguien haya visto antes. Solo me quedé paralizado, los gritos y empujones de mi hermano me hicieron volver a correr. Seguí a mi hermano hasta la casa, por suerte nuestra madre estaba afuera buscándonos, cuando nos vio pálidos y sollozando, supuso que algo iba mal, lo último que recuerdo es a mi madre, gritar y llevarnos casi arrastrados hacia la casa. Pasamos todo lo que restaba de ese día y las próximas semanas encerrados. No volvimos a hablar del tema, hasta hace unos meses que me atreví a preguntarle a mi madre que había pasado esa tarde de invierno, ella se sorprendió y puso una cara de extrañeza, me dijo que, cuando salió a buscarnos para cenar, escuchó alaridos que no podían provenir de un animal cualquiera, seguido de nuestros gritos, enseguida se apresuró a buscarnos, nos vio a mi hermano y a mi corriendo casi llorando, de repente observo a una criatura que confundió con un coyote muy mal herido, pero pronto se dio cuenta que eso no podía ser un animal, porque ni siquiera tenía patas, ni ninguna otra extremidad, pero si tenía una forma humanoide, la cual no se había percatado antes, salvo en el momento que se acercó más. Parecía un humano sin extremidades arrastrándose por la nieve como una lombriz. Rápidamente nos agarró del brazo y nos llevó adentro, nuestro perro que se encontraba adentro de la casa, comenzó a ladrar, nuestro papá se sobresaltó y buscó algo para defendernos, esa cosa nos empezó a rodear afuera de la casa, el clima empeoró más, tanto así que no podíamos ver si eso seguía ahí. Con lo único que podíamos saber que aún estaba acechándonos, era el sonido que hacía, eran como unos gritos enfermizos. Ahora cuando es invierno, me gusta quedarme adentro y no salir por nada. Por otro lado, mi hermano ya tiene su propia familia, y no deja que sus hijos anden afuera, en invierno. Cuando tenía unos 12 años, mi madre tuvo que salir de la ciudad por un tiempo, no era la primera vez, por lo que me quedé solo en casa por varios días, ya que vivíamos cerca de familiares, así que no habría problema. No me dejó ningún teléfono móvil, porque pensó que podría llamarme del teléfono fijo si pasaba algo. Me dijo cuando volvería y eso fue todo. El día llegó, así que ese día me quedé esperándola. De pronto oigo a mi madre llamando a la puerta de abajo, diciendo mi nombre, mi perro que la quería mucho, bajó para saludarla, llegó a la puerta se asustó, y subió corriendo hacia mí. El ambiente en la casa se puso muy frío, y empecé a tener una sensación de miedo, se empezaron a hacer presentes varios golpes insistentes en la puerta. Quienquiera que sea, estaba seguro que no era mi madre, me negué a bajar y abrir la puerta. Me sobresalte cuando fui sorprendido por el sonido del teléfono que empezó a sonar, al mismo tiempo los golpes cesaron. Finalmente bajé y levante el teléfono, era mi madre que me decía que se tenía que quedar un día más y que mañana vendría. Está claro que alguien o algo se hizo pasar por mi madre esa tarde, y engaño a mi perro. Aún me pregunto qué habría pasado si hubiera abierto la puerta esa tarde. Una vez, mientras estaba en mi habitación haciendo mi tarea y escuchando música, escuché de repente algo aparte de la música, por lo que me quite los audífonos, para ver si era mi padre que me llamaba para comer o algo. Pero lo que escuché fue la voz de una mujer, que no me sonaba de nada en mi habitación, comencé a buscar de dónde provenía el sonido, y me di cuenta que venía de mi armario, seguido de eso la puerta se abrió un poco, y ahora escuché claramente que decía, ayúdame te veo a través de la grieta. Estaba muerto de miedo pero la curiosidad pudo más, así que abrí la puerta con temor, y no había nadie allí. Hoy en día aún me da escalofríos. La historia no es mía, es de mi mamá. Esto tuvo lugar en nuestra última casa. Cabe aclarar que para llegar al baño desde mi habitación, se tiene que cruzar la sala de estar, donde mi mamá solía dormir en el sofá. Una noche, me escuchó caminar en círculos alrededor de una de las sillas. Entonces ella empieza a decir mi nombre seguido de un, ¿qué estás haciendo? Ella al ver que no le respondí, siguió llamándome por mi nombre, cada vez más molesta porque no respondía. Finalmente, decidió levantarse para encender la luz, cuando se acercó al interruptor, vio que empecé a caminar hacia ella, y entonces encendió la luz. Y no había nadie allí. Revisó mi habitación para confirmar que todavía estaba dormido, y lo estaba. Ahora ya no duerme mucho en el sofá.